Amigos, comenzamos aquí Televistazo con lo último de la lucha contra la pandemia. Tania, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gaby y amigos televidentes, bienvenidos a esta emisión. El plan de vacunación en nuestro país tendrá tres fases. En enero comenzará este proceso en Ecuador, según informó hace poco el Ministerio de Salud. El plan de inmunización priorizará a los grupos en el frente que combate a la enfermedad. Vamos en vivo con Juan Carlos Aisprua. Juan Carlos, cuéntanos quiénes serán los primeros en ser vacunados. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, los primeros en ser vacunados será precisamente el personal que está en primera línea en estos momentos atendiendo a pacientes, a personas contagiadas de COVID-19 en los hospitales centinelas del país, en los principales hospitales, en los más grandes del Ecuador, que están precisamente atendiendo a los pacientes con coronavirus. Luego, en enero, serán también vacunados las personas, los adultos mayores que se encuentren en centros geriátricos a escala nacional, y no solo ellos, pues también las personas, el personal que trabaje en estos sitios. Vamos ahora a escuchar lo que dijo el Ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, durante una rueda de prensa aquí en la Universidad de las Américas, en la que, junto a un representante del sector académico y a una representante de la sociedad civil, anunció cómo se ejecutará este plan de vacunación para 2021. Será la vacuna de Pfizer y BioNTech la que comenzará a llegar al país a partir del próximo año. Una vez que llegue a la vacuna al Ecuador, la distribución se tiene que hacer, en primer lugar, a hospitales centinelas. ¿Qué quiero decir con eso? A hospitales que están en este momento sirviendo para contener, para tratar pacientes con COVID-19. Aparte del personal que va a recibir la vacuna, que está operando, que está trabajando en estos hospitales, también vamos a proceder a la vacunación prioritaria de estas 50.000 dosis, que probablemente vengan dentro del mes de enero. No les puedo decir una fecha exacta, estamos trabajando día a día con esto, pero va a ser dentro del mes de enero, a los centros geriátricos. Y aquí es importante hacer un señalamiento también, que no son solamente los centros geriátricos, sino el personal que trabaja en esos centros geriátricos. Importante contarles que el ministro acaba de anunciar en esta rueda de prensa que finalizó hace pocos minutos, que anoche la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ya aprobó que se ejecute este plan de vacunación con un proyecto piloto con 50.000 dosis a partir del mes de enero del próximo año. Este proyecto, este programa de vacunación masiva en 2021 tendrá un costo aproximado de entre 160 y 200 millones de dólares, Tania. Amigos, nosotros en Televistazo a las 7 de la noche, a las 19 horas, les tendremos un informe mucho más detallado de las declaraciones del ministro Ceballos acerca de este plan de vacunación. Gracias, Juan Carlos Aifrúa. Gracias. Gracias.